hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a una nueva partida del disney x deep stone es un juegazo un juego en línea un juego que es completamente gratuito de playstation network y bueno han pasado más de tres años de que no hago ni un solo comentario ni grabo en una sola partida jugando no entonces este juego me lo descargue lo vi súper épico y dinámico y sobre todo me gusta porque es como un mario kart un foco y mario kart pero con personajes de disney está súper épico y chistoso tienes que hacer completar carreras y obviamente pues el juego como es gratuito tienes que comprar ciertos ciertas mejoras por ejemplo un carro mejor un personaje mejor y así puedes hacer ciertas modificaciones y ofrecen paquetes obviamente incluye micro transacciones porque eso tiene que vivir pero en sí me ha gustado mucho los personajes que tienen los escenarios y bueno no le ha dado la oportunidad de poderlo jugar en línea con otros jugadores pero si los escenarios me gustan muchísimo los estoy jugando yo en la play 5 y es un excelente juegazo la verdad es que esta partida la empecé con el mickey mouse hola amigos empecé con el mickey mouse y es un excelente personaje la verdad no sabía cómo carajos al principio sobre todo maniobrar el juego lo que sí me hubiese gustado del juego es que bueno te puedan dar este en este caso puntos adicionales por derramar pero lamentablemente si tú derrapas y más que te dan de puntos adicionales tienes opciones como turbo como pueden ver ahí acabo de utilizar el turbo puedes rebasar los jugadores con el turbo pues de forma rápida y si me gusta la dinámica de juego porque no es tan difícil y complicado más de hecho tú lo juegas en el mando del play 5 créeme que es súper cómodo poder girar hacer piruetas y me falta mucho más todavía poder experimentar en otras otros escenarios y como les dije darle la oportunidad a poder jugar quisiera obviamente jugar en línea y bueno acabo de quedar este en primer lugar las partidas son súper fáciles no son tan difíciles obviamente creo que acaba de competir contra bots quisiera realmente competir con personas en línea pero la verdad me gusta mucho me gustó bastante esta partida que me pegué que en primer lugar y si me gusta de hecho los gráficos como pueden ver el mickey mouse ha evolucionado muchísimo yo la última vez que de mickey mouse y que yo jugué un videojuego de game club que es la pala el desarrollador de este juego fue como hace 10 15 años y lo jugué en celular que es a ellos eran durísimos haciendo juegos de celular entonces bueno acabo de desbloquear al mickey mouse al mickey mouse es un piloto desbloqueado y lo chévere es que bueno me dieron a este piloto de aquí que es el personaje que te dan por default y bueno también quería decirles que además de que mickey mouse está aquí en este juego hay otros personajes está hercules está aladín está ciertas princesas de disney o sea increíble increíble la verdad inclusive hasta stitch y me pareció súper chévere bueno aquí tenemos la interfaz podemos ver allí a jesse de de toy story podemos ver a mulan al pato donalds a vela a hercules y así o sea varios personajes que la verdad yo ni yo me los esperaba yo obviamente esperaba a personas así como que más no sé más toscos más de disney por ejemplo la bestia me parece increíble que esté y bueno yo ahorita me escogí este personaje me escojo al aladín porque me parece súper chévere no sé creo que su tonalidad de piel va con la vida entonces me identifico mucho con aladín obviamente hay que tener en cuenta que aladín tiene la diferencia de mickey mouse ciertas características en sí por ejemplo él no es tan él es más rápido que mickey mouse es que no me equivoco pero un poco inestable en el sentido de poder manejar el auto pero un poco más rápido si es que no me equivoco entonces bueno aquí podemos ver la caja diaria que nos da el juego esta cajadera nos da por ejemplo si jugamos una partida y abrimos este paquete nos da un que se yo un personaje un auto o cualquier cosa que nos quiera dar de forma aleatoria y me dieron no sé una aparición de gufi y eso se aparece chévere porque prácticamente no es como que te obliga a comprar el juego obviamente a mí me parece un juego horrible cuando te obliga a comprar que tú no puedas avanzar ni siquiera puedas crecer pero si tú puedes dedicarle tiempo y levelear parmiar por así decirlo a tu personaje estaría súper chévere súper chévere la verdad voy a tratar de dedicarle dedicarle mucho más tiempo a este juego porque la verdad la impresión que tuve es que bueno dije capaz de ser un juego del asco pero es completamente gratis en PlayStation Network ahí están las monedas la forma de pago de aquí el juego y voy a creo que pegarme otra partida realmente para poder jugar de un solo jugador y después me daré la oportunidad de jugar en el multijugador y sobre todo explorarlo a detalle porque más que nada eso se trata de que tú explores no de jugar por jugar sino que explores entonces aquí podemos ver que hay una sección que se llama las colecciones en sí es como que lo que tú guardas lo que tú compras y lo que te dan por ejemplo piezas de cartas de equipo personajes pilotos y nuevos miembros del equipo pues aquí en colecciones en tu baúl se guardan estas colecciones entonces esto lo presentó los juegos pero aquí es como que no tienes que estar gastando dinero para poder jugar y le venía a tu personaje y eso se ha parecido chévere esta partida que me pegue de un solo jugador y ahorita vamos a jugar otra partida en otro escenario que se llama línea rápida en la fábrica es un escenario creo que de Monster Inc y voy a escoger a mi nuevo personaje que se llama Aldi Aladdín como vemos es un poco más rápido que Mickey Mouse tiene mayor velocidad pero es un poco más lo que yo le decía yo les decía que Aladdín es un poco más rápido que Mickey Mouse y aquí este escenario es de Monster Inc es la línea rápida en la fábrica y vamos a ver qué tan divertido es este escenario porque la verdad se ve épico y nada pues lamentablemente en la salida me toca en último lugar pero vamos a darle yo sé que yo puedo quedar primer lugar en esta partida que la verdad correr aquí pilotar el personaje no se toma más de dos minutos por por partida y está chévere porque como les digo leveleas sin ningún problema y bueno aquí esta vez no estoy jugando tan del todo bien porque todavía me cuesta todavía acostumbrarme al control del personaje de Mickey Mouse pero allí vamos allí vamos la verdad es que yo pienso darle más tarde un par de partidas adicionales para poder pasarme un par de partidas en línea nada más jugar con otra gente me imagino que hay personas que han jugado este juego super pro como todo en la vida siempre hay alguien mejor que tú por más que digas yo soy muy pro siempre hay alguien mejor siempre y lo hacen más duro que tú o sea ella es la verdad es la que es y eso o sea realmente me pareció todo un crack aladín what the heck increíble 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 me gustaría de verdad poder tener puntos adicionales por por derrapar pero no me dan puntos adicionales entiendo que me da como tipo turbo pero me hubiese gustado que tengan como puntos y esos puntos adicionales por derrapar tú los puedas cambiar con con cajas de botín de poder llegar y tener tu personaje y quedamos primer lugar al fin lo hicimos increíble primero yo aladín segundo elisabeth swann y tercero la bestia la bestia la máquina increíble increíble casi me alcanza el otro cumplir los objetivos que es estar entre los tres mejores entre los cinco mejores y terminar la carrera increíble increíble entonces increíble porque si puedo hacer los objetivos entonces a todos mis amigos quiero que sepan que les recomiendo este juego si no tienen dinero para poderse comprar la membresía de playstation plus les recomiendo este juego es completamente gratuito si no tienen dinero para poderse comprar la membresía de playstation plus les recomiendo este juego